Hola que tal amigos bienvenidos a mi canal Dulce Cocina con Raquel Cantú, en esta ocasión como ya vieron en el título del vídeo queremos invitarlos a que puedan formar un pequeño tiempo de el festejo de cumpleaños para mi pequeño, quiero mostrarles una idea para que puedan decorar su fiesta temática de Cars, ahorita les voy a hacer un pequeño vídeo sobre la mesa de dulces que es lo que colocamos y también les grabé el tutorial del pastel, así es que muchísimas gracias por estarnos acompañando en este momento, les mando muchos abrazos. Como una pequeña idea les estoy mostrando para poder decorar yo saqué una lona impresa con el mensaje feliz cumpleaños y la imagen que sé que le agrada a mi pequeño, en la mesa de dulces y postre puse lo que a él más le encanta que son las palomitas además de su pastel, por cierto el tutorial ya está disponible en este canal, voy a dejarles el link para que pasen a verlo. Decoré el resto de la casa en la pared con algunas cosas referente a la temática de Cars, realmente fue algo muy familiar, muy sencillo pero quise compartirte esta pequeña idea por si te es de utilidad. Y finalmente también realicé un cartel de feliz cumpleaños muy sencillo con letras de Fomi diamantado. Bueno pues esto ha sido todo por el video del día de hoy, les doy las gracias por estarnos acompañando, espero que lo que hayan visto haya sido de su agrado. Nosotros nos estamos viendo en otra próxima video receta. Bye! Chau! 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 Chau!